El vinagre de sidra de manzana es un ingrediente que nunca falta en nuestra cocina, pero recientemente se han dado a conocer estudios de que este ingrediente no solo es bueno para darle sazón a nuestras comidas. Un estudio que consistió en que 7 personas consumieran un poco de vinagre de sidra de manzana con algo de queso antes de ir a dormir, demostró que todas estas personas amanecieron con un significativo menor nivel de azúcar en sangre en comparación con el día anterior. A continuación te damos a conocer más razones por las que debes comenzar a tomar vinagre de manzana por las noches. ¿Por qué debes tomar vinagre de sidra de manzana por las noches? El vinagre de sidra de manzana puede otorbar muchos beneficios a nuestra salud, como lo son por ejemplo, ayuda a balancear el pH. Aumenta las bacterias intestinales buenas. Regula los niveles de azúcar en sangre. Ayuda a controlar el peso. Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Arizona tomó en cuenta a 11 voluntarios que padecían de diabetes tipo 2, diagnosticados por un médico, los cuales no estaban ingiriendo insulina, pero sí sus medicamentos indicados. Cada participante ingirió una noche antes de ir a dormir, dos cucharadas de agua junto a un bocadillo de queso. En otra de las noches, los participantes consumieron antes de ir a dormir, dos cucharadas de vinagre de manzana con un bocadillo de queso. Los resultados mostraron claramente como los niveles de azúcar de todos los participantes bajaron significativamente a la mañana siguiente luego de tomar vinagre de sidra de manzana de noche. Este descubrimiento podría considerarse como un enorme avance, si tomamos en cuenta que en el año 2010, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estimaron que en el 2050, una de cada tres personas padecerían de enfermedades relacionadas a los altos niveles de azúcar en sangre. Existen diversas investigaciones que han demostrado de manera certera y segura los increíbles beneficios del vinagre de sidra de manzana a la hora de bajar los niveles de azúcar en sangre. Además de todos los beneficios ya expuestos, el vinagre de sidra de manzana ayuda de gran manera a nuestro sistema linfático, optimizando así la función homeostática de nuestro organismo. Tomar vinagre de sidra de manzana de noche para regular la glucosa en sangre y bajar de peso, veamos para que más puede servirnos este imponente producto, curar picaduras de insectos. Tratar heridas. Tonificar la piel. Tratar las quemaduras solares. Tratar hongos en las uñas. Combatir el acné. Eliminar verrugas. Tratar el pie de atleta. Realizar baños desintoxicantes. Tratar la caspa. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos. Amigos. Saludos. 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 Saludos.